Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como iba diciendo, lo primero que he hecho es calcular el A en un rectángulo con la micro B. El problema que tiene la micro B es que yo no puedo introducir datos en ella, no puedo escribir. Entonces la única manera que se me ha ocurrido de meter datos es pulsar los dos botones. A, pues incremento una variable, que es lo que hace aquí. Si pulso el botón A, B es igual a B más 1. 1, 2, 3. Si pulso el botón B, la altura es más 1. Y luego cuando le doy a otro botón que tiene la placa, que es el iconito que tiene en el centro arriba, el logo también se le puede dar. Cuando le dé ahí, que calcule lo que sea. Entonces voy a pensar en otras fórmulas. Vale, ya sé cuál. Porque ya he hecho el A en un círculo D, ahora el A en un rectángulo, pues creo que la siguiente es el A en un triángulo. ¿Para qué podría servir esto? Para niños, para jugar. ¿Vale? Y yo digo al niño, venga, mete un número aquí, mete un número aquí, y antes de darle al resultado, piensa cuánto valdría el A en el triángulo. Pues el A en el triángulo valdría tanto. ¡Ay, muy bien! O muy mal. Entonces, lo primero que tengo que decirle es declarar dos variables. En un triángulo hay dos parámetros, solo dos parámetros, que son la base y la altura. El principio vale en cero. Y ahora, por favor, por la gloria de mi madre, yo soy el único profesor que os va a decir que no escribáis. Pero si lo tenéis aquí, si lo tenéis, uno antes escribiendo, digo, ¿pero qué hace escribiendo? Si lo tiene aquí. Vale, si pulso el botón A, B igual a B más, la base le voy a sumar uno. Ahora me va a decir, ¿por qué no le pone el botón B la base que va a la misma letra con la misma letra? Digo. Pues sí. Venga, cuando le dé a la A se va a incrementar la altura. No, tiene sentido. Y cuando puse el botón B, que no me escribáis, que no me escribáis. Bueno, cosas que os van a pasar. Me vais a escribir y me vais a escribir esto para acá. Me vais a hacer esto, dándole a la tecla espacio. No, así no. Hay que darle a la tecla TAP, que es la que es la izquierda de la Q. ¿Vale? Si no, queda alineado así, no funciona. Y ahora, TAP, que está a la izquierda de la Q, el tabulador. Y ahora, yo no sé dónde está lo del botón E. ¿Sabes dónde está? Radio, light level, temperature, compass, sound, microphone, touch logo. ¿Puede que touch logo? Sí. Pin logo is touch. Y si toco el logo, pues me tiene que calcular que le voy a poner un nombre. Aria. Y todo el mundo sabe que la hora de un triángulo es base por altura partido 2. Y ahora lo imprimo. ¿Cómo era para imprimir? Display.scroll. No me acuerdo. No pasa nada. No me acuerdo. Profe, ¿cómo era? No pasa nada. Me voy a display. Mira, aquí está. Show, no. Scroll. Control. Funciona. Venga. Estaría bien que al darle a la A saliera el número de la pantalla pero no lo he puesto. Le voy a dar a la B. La base es 1, 2, 3, 4 y 5. La altura es 3. 1, 2 y 3. ¿Cuál es el área? 7,5. 5 minutos está, ¿no? Ya, eso sí.